Bien, amigas y amigos, aquí estamos, nueva vez, hoy jueves 25 de agosto del año 2022. 2022, pues a veces digo 2023, voy rapidísimo. Aquí estamos en su segmento, su programa favorito, en los últimos, ¿qué? El último 20 días, más o menos, por aquí por análisis deportivo, calentando el superior, dándole todas las informaciones, todas las novedades, todo lo que se mueve en base o en torno al torneo superior. Aquí usted se entera de todas esas novedades. Así que aquí vamos a estar como cada tarde, este ratico, dándole todas las informaciones. Pero hoy es un programa muy especial. Hoy es jueves, jueves de TVT. ¿Cómo? Sí, vamos a hablar, vamos a traer algunos jugadores que prometieron y no lograron explotar. Vamos a hablar, vamos a dar un dato importante, vamos a hablar de las 32, 36 coronas, ¿cuántos son? 36. 36 años, un total de 32 coronas en 36 años. Sí, porque fueron cuatro años que no se hicieron. Vamos aquí a desglosar, año por año, quiénes son los campeones. A ver si es verdad que ustedes saben de baloncesto, a ver quién es el más ganador, cuántas coronas tiene. El que es más, todo el mundo sabe quién es el que más tiene. Claro, Máximo Gómez. Pero hay pocos que saben cuántas son, cuántas tiene el Duarte, cuántas tiene el Amartén. No, y en qué años lo consiguieron. Y los años. Y estamos trabajando más a fondo, le vamos a traer los refuerzos también que estaban. Pero al paso, llévanlo al paso, no es fácil. ¿Cómo? Cuidado si le doy sorpresa. Le tenemos el teléfono fundido a nuestro amigo. No es fácil esto trabajito. Pero nada, mi hermano, buenas tardes. Sin más preámbulos, dígame a ver cómo me le va. Saludos al público, saludos Armando, saludos a todo el país y a todo el mundo. Nos sentimos bastante contentos y orgullosos de poder llegar a cada uno de ustedes una vez más. Gracias al Todopoderoso que nos permite juntarnos, estrechar la mano, respirar, caminar y poder comunicar en este espacio calentando el superior. Muchas cosas interesantes. Como decía Armando, jueves de TVT. A mí nadie me mandó a dejar la producción del programa hoy, Armando. No, pero no fui yo. Eso fue producción. Yo llegué y me entregaron este guión. Ah, pero yo pensaba que era usted el de la idea. ¿Y quién fue el de la idea? No, la producción allá atrás. Ah, pero yo estoy hasta asustado. Hicieron un... Hoy nos llevaron. Pero va a estar bueno. Sí. Ahorita ustedes verán ahora unos cuantos minutos. Antes de entrar con las informaciones TVT, le voy a decir algo. Cuéntame. Me enteré anoche que el refuerzo, el grande, el centro, del equipo de Máximo Gómez... Luis Rivera. Félix Rivera. Félix Rivera. Consiguió o tiene oferta posible contrato en Venezuela. ¿Tiene oferta o se vaya? No. No, todavía no es definitivo que se va, pero está cerca de eso. Tiene un 75% en Venezuela. Bueno, atención entonces Ramón, atención Manuel, gerente y presidente del Consul. Eso es un rumor, ¿eh? Le doy otro rumor. A ley de cuatro o cinco días. Le doy otro rumor. Y este sí es fuerte. ¿Cuál? ¿Eso no es TVT? Eso está pasando a horas. No, eso es rumor fuerte. Cuéntame. ¿Hay otro refuerzo de uno de los equipos que tiene oferta también para Venezuela? ¿De los que ya están confirmados? De los campeones. ¿Cómo de los campeones? ¿De Santana? Sí. ¿Gerardo? Gerardo Suero tiene oferta para Venezuela. Bueno. Y según me informa mi fuente... Se va. Hay un 75% de que los dos cojan vuelo para Venezuela. Tú ves, esos son los imprevistos. Por eso es que yo no doy pronósticos. Míralos ahí. No, eso no importa. Es que usted tiene que jugársela. Mire el problema. Usted tiene que jugársela. Este, lo de... Yo veo más peligroso lo de Máximo Gómez que lo de Santana cuando doy dos. ¿Por qué? Porque un jugador como Gerardo... Bueno, guardando la distancia. No, no, no. Yo es al revés. No, pero déjeme hablar. Al revés. Aquí en el país no aparece un canastero como Gerardo Suero. Sí, estoy de acuerdo. Pero guardando la distancia. Pero mira el problema de San Martín. Tiene dos refuerzos anunciados hace rato y el tercero no lo encuentra. Porque están obligados a traer a un hombre grande. Porque grandes no aparecen. Yo se lo dije a usted. Ahora se le va a Máximo Gómez ese grande. Ahora no aparecen grandes. Pero Santana puede conseguir un metepelota. No igual. Yo se lo dije a usted. ¿Qué? Que era un grande que ellos tenían que buscar. Y que no habían grandes que hicieran el trabajo que ellos necesitan. Por eso es que te digo que Máximo Gómez entonces, de ser ciertos estos rumores y que ellos acepten... No, que ellos acepten no. Que ellos no tienen nada que aceptar. Si es cierto el rumor simplemente lo perdieron. No, porque si yo no quiero ir para Venezuela. Pero es que cuando un rumor sale a esa magnitud es porque ya el jugador y la gente están en conversaciones. Si no, eso no sale. Pero está bien. Y si el gerente me dice a mí, hermano, te solicitan a Venezuela y yo no quiero ir para Venezuela. Y yo le voy a hacer a usted una pregunta. Es difícil de yo decirle que a Venezuela. Y es verdad que una gente va a preferir un mes en San Francisco a seis meses en Venezuela. Es lo que te digo. Es difícil que tú le digas que no a la Superliga. Es verdad, aunque le voy a decir una cosa. Y hay equipos en Venezuela que tienen problemas económicos. Sí, pero ahí vemos, por ejemplo, jugadores que están jugando en Venezuela. Que decidieron quedarse en Venezuela y no venir ni siquiera a la ventana. ¿Cierto? Bueno. ¿Cierto? Pero es que vuelvo y le repito. O sea, ¿qué? Es que vuelvo y le repito. Usted se corre el chance. A 25. Usted se corre el chance de salirse del torneo por ir a la ventana. Las ventanas son dos juegos. Y luego entonces usted, ¿qué? No. A veces el dinerito. ¿Qué fue lo que pasó con John Michael? ¿Usted recuerda cuando John Michael estaba jovencito? ¿Está jugando? Sí, en Venezuela. ¿Usted recuerda cuando John Michael estaba jovencito? Que recibió oferta de campo de entrenamiento de NBA. Y prefirió irse a jugar a México, Venezuela. Ese anduvo México, Venezuela, Puerto Rico. Todos esos países. Pero jugaba el año entero. En NBA era a ver si quedaba. Tremenda carrera de Michael internacionalmente. Sí. Miren, estamos a 25. Estamos hablando de que faltan 6 días. Y no, me voy más lejos. Bueno, lo refuerzo para anunciar más tarde. Pero el roster hay que entregarlo ya mismo. Ya ayer lo entregaron. ¿El roster de los equipos completos? Sí. Ah, pero eso mañana hay que traer esos rosters. Yo tengo el de 4. No lo voy a publicar hoy. Porque hay uno que todavía me falta confirmarlo. Pero ya yo tengo 4. Ya tengo el del Duarte. Ya tengo el de Máximo Gómez. Tengo el de San Martín. Y tengo el de Santa Ana. Falta el de San Vicente. Falta San Vicente. Sí, porque San Vicente tiene muchos muchachos jovencitos ahí. En el listado del Duarte, para saber si se solucionó eso, ¿está Derian? Sí, pero lo que pasa es que acuérdese que se entregan los listados y luego entonces viene el congresillo técnico, que es donde se definen las situaciones. Lo que usted tiene es una fecha límite. Ariel estableció una fecha para entregar. Yo no he conversado con Ariel. Yo sé que cuando converse con Ariel ahí me voy a enterar de muchas cosas. Pero lo que sí es que el Duarte entregó su listado. 18 jugadores en el día de ayer. Un total de 15 jugadores más 3 huecos para refuerzo. El caso de Máximo Gómez también. Perdón que te interrumpa. Juan Pablo Duarte inscribió al muchacho que ya está aquí. Sí, está inscrito. Con ese hay un caso. Con ese hay un caso. Y es que según tengo entendido, me falta hablar con Rosanna. A ver si es confirmado. Vuelvo y repito, es un rumor. Supuestamente, él viene mañana. Él no viene hoy porque hoy no van a practicar por el tema de la selección. ¿Verdad? Porque todo el mundo quiere ver ese juego a la selección. Yo soy... Mire, yo fue usted y nos sentáramos los dos a ver ese juego. Y beberme un traguito. Usted no bebe, pero... El problema es que yo... Pero usted lo que hace es lo siguiente. Yo me tomo el traguito y usted me ve. Puede ser. Puede ser. Porque yo estoy solo en la casa con los dos niños. Cuando me una vez te digo, vamos, nos vemos allá. No, vale. Me llevo a Alexander para allá y me llevo... Cuando viene a ver, me llevo a la hija mía para que me ayuden. Porque es que usted no bebe. No. Es un tema. Entonces le decía, supuestamente, él viene mañana, ya está el contrato para él. No ha firmado. No ha firmado todavía, pero el tema solamente hay que escalarlo a nivel de Santo Domingo. Y él va a jugar. Pero cómo... Escalarlo a nivel de Santo Domingo, un jugador que vive fuera, usted tiene que inscribirlo a la federación y pagar unos, creo que 250 dólares es el pago para que ese jugador pueda accionar. Espérate. Yo estoy aprendiendo algunos reglamentos todavía. Nefi de Vara vive fuera. Sí, pero ya jugó. Ok, ya esa era la pregunta. Ya jugó. O sea, ya después que lo inscribamos... Claro, ya. No, pero eso hay que hacer un... En caso... Es que todo jugador, todo jugador que reside fuera debe pasar por la federación primero. Usted sabe... ¿Usted le pasó un caso con eso? Sí, pero lo que... ¿Usted le pasó un caso porque usted puso... Usted permitió que Santa Ana pusiera en cancha en el Sub-25 a este muchacho, ¿cómo se llama? Omar Silverio. A Omar Silverio. Y eso desató un lío en el que la federación inclusive hasta... El problema no vino por Omar, el problema viene antes de Omar. Omar fue el segundo problema. Sí, el problema empezó con Yacel. Por el tema de que Yacel estaba jugando en torneos prácticamente paralelos. Sí. Entonces luego cuando la federación ve que Omar entra a cancha y dice, no, pero espérate. No, muchacho, me llamó Ramón Ceballos. Y Michele. Aguántate. No hicimos amigos Ramón y yo. Hablábamos todo el día. Sí, Michele. Es lo que... Yo sé. Michele. No, pero que, por ejemplo, en el caso de ese muchacho de Omar, Omar vino a jugar en cuestión de amistades. Sí, pero lo que pasa es que todo, exacto, lo que es que todo jugador, vuelvo y repito, todo jugador que reside fuera para iniciar en República Dominicana debe ser aprobado por Federación Dominicana de Baloncesto. Entonces, ¿qué pasa con el caso de Omar? Es delicado. Porque lo de Omar no fue el caso Sub-25 de San Francisco. El caso de él es que ya había jugado en varios torneos a nivel nacional sin haber pasado, ¿verdad? No, al revés. No. Omar jugó el primer torneo que Omar juega aquí en el U-25. Según tengo entendido, él había jugado en el sur. No, de aquí él va allá. De aquí él va a dar jabón. Ah, ok, ok. Así fue el tema. Pero, entonces, había una situación porque es que el tema de Omar, Omar todavía está haciendo su último año escolar. Entonces, no puede jugar aquí en una liga profesional, pero que nosotros, los U-25, no somos una liga profesional. Pero se entiende cómo se le pagaba un refuerzo. Fue una conversación, gracias a Dios, Ramón. Mira, ese es un buen punto. Atención, gerentes de los equipos y atención, jugadores. Atención, jugadores. Es un buen punto el que él acaba de dar. El Sub-25 no es una liga profesional. Claro. Una liga profesional se hace al momento de que hay pagos para jugadores. En el Sub-25 lo contemplado es que se le pague solamente al material refuerzo. ¿Qué pasa? Claro está. Uno entiende que hay algunos jugadores nativos que merecen cierto pago y perfecto, pero no está estipulado pagarle a los nativos. Que yo no lo veo ni como pago. Yo veo que hay jugadores nativos que tú le tomas para que el pasaje, la gasolina de él, el motor, de la pasola, unos tenis, colaboraciones como esa. Y a propósito, ¿y qué va a pasar con el caso de San Martín? ¿En qué? Porque, ¿qué categoría es Yacel Pérez? ¿Yacel? ¿Yacel U-22? No, no, no. ¿Qué categoría es? Oh, B, B, B. B. ¿Lo tienen B? ¿Todavía está B? Hasta que salte a la selección. ¿B? No, San Martín está abierto. San Martín puede traer un americano, un A, lo que él quiera. O sea, lo que no aparece ahora mismo es un hombre grande. No. Entonces, si tú me confirmas lo de México, no hay problema. Si es que espérese, espérese. Ya sé, yo tengo que averiguar eso en un rato. No, es B, es B. Un rato, porque según me dijeron anoche, el nombre de Yacel Pérez no está en el listado de los B. Si no está, es B. Lo que él no puede estar en el listado A, automáticamente él no está en el A, es B. Y si no está en el B, puede ser hasta C, porque eso es el problema de ellos. Pero él no es A, todavía no es A. Eso fue una de, al menos cuando lo hayan subido hace 15 días, pero él es B. Mire, vamos a entrar en materia. ¿En los TBT? Sí, porque usted habló de TBT. No, pero antes de los TBT, atención, estamos a 25 de agosto, o sea, estamos a ley de seis días. Y entiendo ahora, de eso ser cierto, que además de que San Martín tiene un problema, dígase Chovito, que deben buscar un jugador grande y es tan difícil, ¿eh? ¿Quién tiene el problema? San Martín. ¿Quién tiene el problema? Chovito, el gerente. ¿Por qué Chovito? Porque es el gerente. Vamos a volver a lo mismo. Chovito es el que menos problema debe tener ahí, porque el trabajo que hizo Chovito, es más, dos de las contrataciones de San Martín que hizo Chovito, ya le garantizan el trabajo de año entero. Ya él no tiene que hacer más nada. Ah, porque van con dos refuerzos. Hay que buscarse. No, no, es que no los dos refuerzos. Es que él consiguió a Richard y él consiguió a Yasser Pérez, ya con eso, ya, ya, que hagan los otros, que hagan los otros, veje de eso. Y consiguió a New Williams y ahora va a conseguir el otro. Míreme, míreme, escúcheme, con esos dos que les mencioné, que hagan los otros, que ya él hizo su trabajo. Él va a conseguir el otro, pero tiene trabajo, él, Randy Fernández, pero todos tienen trabajo. Atención, Randy, fájate a trabajar, Héctor Castillo, Isaías, todito, que ya Chovito hizo el de él. Entonces, adiós, pero usted sabe lo que es, quitarle a Richard a Santa Ana, y no quitárselo a Santa Ana, porque él no iba a estar con Santa Ana, porque había que darle el equipo a Danielito, pero, a Richard, y Yasser Pérez. Yo no digo que se lo quitó a Santa Ana. Y tengo entendido, me informaron ayer de fuente extraoficial, de adentro, de adentro de la cúpula, que por la cabeza de nadie pasaban esos dos, y fue idea de Chovito. Pero, ¿qué eres tú? Lo único que me discutía, Miguel, yo te estoy diciendo, Chovito, es más, aquí dan premiaciones aquí. Es que, mire, 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 yo le voy a decir una cosa, usted quiere que le diga una cosa, la voy a decir públicamente, atención Chovito, mi hermano, atención Manuel Miranda. Estoy hablando con Manuel. Para mí, Miranda era un muchacho mandado ahí. Era. Era. Venga. Me cayó la boca. Tienme la mano. No, no, no. Me cayó. Oye, sin hablar conmigo, porque él y yo hemos hablado, somos muy amigos, lo quiero muchísimo, él y yo hemos hablado, pero hemos hablado de otra cosa, no hemos hablado de baloncesto. Pero sin hablar conmigo, sin mostrarme pruebas y sin nada, me cayó la boca. Me puse un cipre. Te lo digo, yo hablo mucho, yo hablo mucho con él, yo hablo mucho con Manuel, mira, ahora mismo estoy hablando con Manuel. Me dicen, diga que usted es el asesor de Manuel Gómez. No, 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 como es, pero Manuel y Gómez está más empapado que yo. Me llegó esa información de que Manuel Gómez para tomar decisiones lo llama a usted, le pregunto. No, nunca en la vida, Jesús, no, 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 al contrario. Sin información me llegó. Yo le pregunto muchas cosas a Manuel. Y entonces yo pregunto públicamente, ¿por qué usted habla tanto con Manuel Gómez? Usted acaba de decir que usted habla muchísimo con Manuel Gómez. Estoy hablando con él ahora mismo, míralo. Oye, mira, estoy hablando con él que estoy ahora mismo. Sí, es verdad. No es mentira. Es verdad. ¿Tú sabes por qué yo hablo mucho con Manuel y hablo mucho con Chovito? Ajá. Porque. Cuidado con lo que va a decir, nos meten al medio. No me estoy metiendo al medio, sino que yo soy partidario de las ideas frescas. Exacto, por eso usted le está dando ideas. No, yo me nutro con ellos. ¿Tú sabes con? Mira con quién. Ah, ellos los nutren a usted. Mira con quién más yo hablé temprano, ahorita, hace ratico. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. No está, por favor, mira. Eso fue ahorita a las 10 de la mañana. Ay, ay. O sea, ¿con quiénes yo hablo? Ay. Yo no viviré hablando todo el tiempo con Rosana, por decir algo. Respeto, tú lo sabes, la estima de la tienda. Sí, 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 me lo ha manifestado. Pero yo no hablaré a cada rato con quién, en Santa Ana, con Eli Fernández, ni con Junior Maturier. Mire, vamos a esto. Yo hablo con los jóvenes porque me gustan esas ideas frescas. Vamos a esto, que si seguimos no va el tiempo. Y tengo que irme a buscar ni a la escuela. Y me dijeron que sí, que usted es el asesor de Manuel. No, nunca. Yo me nutro a ellos. Pero tiene trabajo, Manuel. Ayer prometí que iba a traer por año los campeones del torneo de baloncesto superior con refuerzos de San Francisco de Mascorís por año. Y hoy, como producción preparó un jueves de TVT, yo entiendo que encaja a la perfección. Antes, saludar a Da William Enríquez. ¿Vieron anécdotas? Sí, Da William Enríquez que dice cuánta historia, que cuenta la historia de Manuel Trinidad, que manillaba desde la grada con un radio de corto alcance. Sí, es verdad. ¿Ese Da William Enríquez? Él le daba un radio al manager y cogía él un radio en la grada y le decía, mete a fulano, sácalo, pide un tiempo. ¿En serio? ¿Cómo que si es en serio? ¿Con boquito? Claro. Y ahora ya no es con boquito, que ahora se para y le hace. No, eso yo lo he visto. Sí, claro. Y le decía, mete a fulano, sácalo a fulano. Dime que eso es... No, ustedes están exagerando. ¿Cómo exagerando? ¿Cómo la chercha? Un mosquito, que es literal. Claro, claro. No, pero ven acá. Saludos para Jonathan Manuel Estrella. Ese es el bombi. Sí, hijo. Que dice, leí el nombre que escribió Armado. No, no lo leíte nada. Eso es mentira. El bombi está siempre muy activo con nosotros. Siempre está pendiente al programa. Capitán Skin Ladis. Ah, ese es... Capitán Skin Ladis. Ese es el del barrio. Ese es amigo mío, muchacho. Dice él, lo que pasa es que los directivos se buscan en patrocinio y más con lo que mandan los Tigres del Norte. Eso no es verdad. Porque los del Norte mandan de la siguiente manera. Cuando ellos dicen, contraten a fulano que yo lo pago. Así es que mandan. Ellos no mandan ni que manden. No. Ellos hay que llamarlos. Por ejemplo, fulano, ¿cómo tú estás? Mira, me interesa fulanito y no tengo lo cual te pagar. Le voy a apodar y yo te doy tanto. Así es que ellos mandan. Los patrocinadores. Los patrocinadores lo que hacen es aportar a la causa porque ningún equipo se lleva con lo que le entrega el comité organizador. Con eso solamente no se lleva ningún equipo en el superior. No, hay que hacer un trabajo más grande. Hay que hacer un trabajo enorme. Por eso es que hay equipos pobres y hay equipos ricos. Equipos que consiguen mucho patrocinio y equipos que consiguen poco. ¿Por qué? Porque usted es mucho el gasto que tiene que hacer. Yo me imagino que tú no tienes a San Martín en lo que consiguen poco. No, no, no. Ni a Máximo Gómez. Él dice, déjame ver qué más es lo que dice. Dice los Tigres del Norte. Y el dirigente que de aquí quiere dar lo que sea a los jugadores. Eso sí, a veces lo maltrata. Ese productor era un freco. Déjame ver, Fernando Tatis Jr. ¿Cómo Fernando Tatis Jr.? Comentó Fernando Tatis. Pues dice aquí Fernando Tatis Jr. Dice. Estoy disculpándose. ¿A qué equipo le ganó Santa Ana en el 2003? San Martín. San Martín de Porres. William Enríquez. A ver, dice. Vamos a subastar la libreta de Armando. Ah, pero que el show de la libreta era fuerte. No, yo lo arranqué, me lo llevé y lo metí a los bolsillos. Yo le dije y la quemé. Ah, pero que el show de la libreta era fuerte. Dice este. Y si ven esta de producción, me la entregó producción. Ay, Dios mío. Dice. Alexi, excelente programa. Felicidades, muchachos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. De verdad nos sentimos contentísimos de que la acogencia de esto haya sido tan fuerte. déjame ver. Ah, pero mire lo que usted puso aquí. Usted puso aquí que arranqué la hoja y la quemé desde que salí de aquí. Mira, empezamos con los campeonatos. En 1985 fue el primer campeonato que se celebró en el torneo de baloncesto superior con refuerzo de San Francisco de Macorí. El campeón fue San Martín. Un dato. San Martín se convierte en el primer equipo campeón del primer torneo superior franco macorizano en San Francisco. Y también fueron el primer equipo campeón del primer torneo superior con refuerzo en la Ciudad de Nueva York. ¿Cómo? Sí. Le doy un dato. Dígame. Le voy a dar un extra. ¿Cuál? Que usted se va a sorprender. ¿Cuál? Los refuerzos de ese año fueron Montante Castillo y Luis Frías. Vaya anotando ahí. Montante Castillo y Luis Frías en 1985. Repitieron en 1986 con Montante Castillo y José Molina. O sea, fueron bicampeones. Y en el 87 ganó el consulado azul del Máximo Gómez con Maíta, Mercedes y Vivar Smith. En el 88 repite Máximo Gómez con Maíta, Mercedes y Charles Williams. Esos eran los importados. En el 89 ganó San Martín. Es decir, las primeras cinco ediciones del torneo superior. No, corrección. Las primeras seis. Porque en el 90 vuelve y gana Máximo Gómez. Ciertamente, se la repartieron Máximo Gómez y San Martín. Repito. Yo hubiese sido Duarte y me retiro. En el 89 ganó San Martín con Silvestre Charles y Chu Mercedes. En el 90 ganó Máximo Gómez con Charles Williams y Eliezer Madrigal. Se metía a pelota ese. Se metía a pelota ese blanquito. Se metía a pelota ese. En 1991 se produce la primera corona de los rojos del Duarte con Anthony Burr y Héctor Hill. En 1992 repite Máximo Gómez, el consulado azul, con Carlos Rocher y Guillermo Maya. En 1993, pero yo no entiendo. Este hombre lo pone ni que es en silencio. Este es rebelde. El es rebelde. Yo lo pongo en silencio el suelo. ¿No te apuestas? Sí. Sí. Eso es increíble. En 1993 gana el Juan Pablo Duarte con Ron Robert y Greg Sittman. En 1994 gana San Martín, Los Blancos, con Leroy Jackson y Greg Sittman. Puedo hacer un apunte ahí. ¿En qué año tú vas? En el 94. O sea que ya vamos nueve años y nada más han ganado esos tres equipos. Por eso que San Vicente cogió con los dos. Sí. En 1995 repite San Martín, que ganó tres años consecutivos. Esta vez lo hace con Greg Sittman y Leroy Jackson. Hasta la fecha, no, no, 94. No, sí, ese fue la primera, pero después Máximo Gómez lo repite. Son los únicos dos equipos que tiene. En ganar dos veces consecutivos. Tres campeonatos consecutivos, sí. En 1996 gana otra vez San Martín. Esta vez lo hacen con Leroy, que fue el reinado de Leroy. Y Guillermo Maya. En 1997 gana Máximo Gómez. Esta vez lo hicieron con Keith Nelson y Terry Adams. En el 98 se produce la primera y única victoria. La primera y única corona de San Vicente de Paul. En esa oportunidad desfilaron unos cuantos refuerzos, entre ellos Greñita y unos cuantos más. Por eso no le voy a decir exactamente. En el 99 repiten los blancos del club San Martín de Porres. En el 2000 gana Máximo Gómez. En el 2001, con Benito Flores y el Grillo, fue el 13-0. El famoso 13-0. Del club Juan Pablo Duarte, que el Duarte repitió en el 2002. En el 2003, con Richard Matienzo, gana el club Santa Ana. Su primera presentación y su primer campeonato. Debutante y campeón. En el 2004 se produce el último campeonato hasta la fecha del club San Martín. En aquella oportunidad con Carlos Paniagua y Marlon Martínez. El rey. En el 2005, gana el equipo del Juan Pablo Duarte con Leroy. Ese era Duarlín Guerrero y Jesús Bocota Martínez. En el 2006, bueno, Mañé también jugó en esa final. Jugó en la final, Manuel Fortuna, muchachito. En el 2006, repite el Juan Pablo Duarte otra vez. Gana en esa oportunidad. En esa oportunidad, el 2006, los refuerzos, si mal no recuerdo, eran Manuel Fortuna y ¿cómo se llama producción? Un grande que después se casó y vivía ahí en Camino del Medio. ¿Refuerzos? Sí. Dios mío. Se me fue el nombre. Un moreno que fue en Bipi inclusive. Se casó y se quedó, vivió un tiempo ahí en Camino del Medio. Jugaba liga con nosotros ahí, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, en el 2007 no hubo torneo. Que un dado, el torneo superior empieza a hacerse en el año 1985. Y de manera ininterrumpida hasta el 2007. Que ha sido el único torneo del país que se ha parado por un jugador. Se fue el lío de Luis Nelson. Ahí no hubo torneo. 22 años sin parar. En el 2008 gana Máximo Gómez e inicia un reinado hasta la fecha, podríamos decir. En el 2008 gana Máximo Gómez, en el 2009 gana Máximo Gómez, en el 2010 repite Máximo Gómez con Joel Ramírez a la cabeza. Y el dirigente era, Dios mío, ¿cómo se llama? Radamés Paulino, Memi. Lo contrató el Varias ahora. Sí, Radamés Paulino, Memi. En el 2011 se produce el segundo campeonato del Santa Ana con el regreso de Junior Matrille. Ahí gana la segunda corona. Y cuando digo con el regreso es porque en el 2003 Junior Matrille fue el gerente y luego se ausentó y cuando regresa... No, muchachos, nosotros ganamos, ganó Santana en el 2003 y con Santos se va yo dirigiendo y todo. Sí, Santos se va yo. Para el 2004, hasta Papilar la dirigió. Sí. El difunto, sí. El 2011, repito, gana Santana. 2012, Máximo Gómez. 2013, gana el club Juan Pablo Duarte, en aquel momento con David Díaz a la cabeza. 2014, no hubo. 2015, no hubo. 2016, repite el Duarte otra vez. No, perdón. El 13 fue con Oscar y el 16 fue con David. Así sí es. En el 2017, repite Santa Ana, su tercer campeonato. 2018, no hubo torneo. 2019, gana Máximo Gómez. 2020, no hubo torneo por la pandemia. Y 2021, con Aris de León y Robert Glenn. Pero hay que darle un 80% a Kelvin Peña, el pollito, en ese campeonato. Gana el equipo de Santa Ana. ¿Cómo están repartidas las cosas? Máximo Gómez, el consulado azul, es el máximo ganador con un total de 11 coronas. El club Juan Pablo Duarte tiene un total de 8 empates con San Martín. El combinado Santa Ana logra su cuarta corona en la temporada pasada. Y el club San Vicente es rezagado con un solo campeonato que dice su gerente, Luis Esmurdó, este año, que van a ganar su segundo. Si usted suma, son un total, 12 y 8 son 20, y 8 son 19, y 8 son 27, y 4 son 31, y 1 son 32. Más 4 años que no se han jugado son 36. Del 85 al 2021 son 36 años. Entonces, los únicos cuatro años que no se ha celebrado el torneo superior fueron el 2007, el caso Luis Nelson, 2014 y 2015, que yo no estuve aquí, pero fue un letardo ahí. Y el 2020 no fue por la pandemia. Sí, 2014, 2015 hubo unas diferencias ahí. No, no, lo que pasa es que el empresariado no estaba apoyando, estaba el problema de que el Mario Ortega no estaba funcionando, nos fuimos a San Martín, y en San Martín había las quejas, hubieron muchas situaciones. Bueno, pero te digo algo, o sea, desde el año 1985 hasta la fecha, y solamente cuatro años, no se ha hecho el torneo, es digno de aplaudir, de admirar, y mucho respeto, es mucho el trabajo. Sí, pero tiene que decir que uno de esos años que no se celebró fue por la pandemia. Sí, el 2020, o sea, que son tres prácticamente lo que ha pasado. Quiero saludar, antes de meterme aquí con esto que me dio producción, que está peligroso, quiero saludar a los muchachos del chat de ATV que están pendientes todos los días, están ahí dándonos ideas. Ahora hay un brujo, no te lo he mandado eso. ¿Cómo? ¿Cómo un brujo? ¿Dónde está? El brujo chango. ¿Cómo? Sí, esto es un tiguer ese en el chat. Ahora hay un brujo, mira. ¿Cómo? El brujo, las predicciones del brujo chango. Está buena esa. Pero habla el que es él. Sí. Yo te pongo ahí, mira. Mira. ¿Qué impresiones? ¿Quieren mandarlo para que nosotros... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Mándeme, mándeme uno, y yo lo voy a poner al final del programa. Ah, pues yo te lo voy a mandar ese programa. Vamos a cerrar este programa con el brujo chango dando su predicción. No, él da una información. Es picante el brujo chango. No, pero dele. El video que está ahí, él está dando cuánto cobra... ¿Cómo? Sí, este muchacho de San Vicente. La rabia. ¡Leder, mi tejado! Él dice cuánto cobra, Leder. Ajá, él dice... Mándeme eso, que lo voy a poner. Quiero saludar a la Sota, que la Sota dice que quisiera estar aquí, en condiciones físicas. Dice la Sota, tiene más que el 85% de los atletas. Las condiciones físicas de él. Por encima del 85% de los atletas de aquí. Yo tengo cuadro en la barriga. Dice la Sota. Yo me lo dibujo. Saludo a la Sota. Un marcador y me lo pongo. Saludo a Luigi. El ojito verde. Ese es lo más chulo que tiene San Francisco. Sí, eso es lo más lindo que tiene. Jimmy Recio. ¡Ey, mi hermano, Jimmy! ¿Por qué no dice lo que dijiste ahorita? Luis Senado. No, no, no. Cuando producción me pasó la lista... Mi compadre. Cuando producción pasó la lista de los jugadores que se esperaban que explotaran y no explotaron, usted me dijo de Jimmy. Yo le dije ese no sé si sabía que iba a ser muerto. Lo borré. Lo borré. No, Jimmy fue no mató del año. ¿No mató del año de San Dara? Fue muerto. Con 18 años en el superior. Ah, pero fue no mató del año. Mire, hombre. Mi compadre Ariel, mi hermano del alma. Ese es nada más. No fuimos paridos por la misma madre. Pero ese es mi hermano. Saludo a mi compadre Ariel. A mi compadre Jordan también. ¿Jordan? Sí, Daniel. ¿Daniel Guzmán? Sí, Daniel Guzmán. Saludo a mi hermano. Yo tengo años que no veo a Jordan. Andrés Recio. Alexander García. Oye, mi amor. Willy, Randy Fernández. ¿Usted sabe por qué es que yo le digo a mi amor a Andrés Recio? Cada vez que usted menciona el nombre de Andrés Recio, yo digo mi amor. ¿Por qué? Porque Andrés tiene la particularidad de que a todo el mundo le dice mi amor. Entonces, se le decían, eran varios apodos. En ese primer año con los indios, ¿sabes qué? David Díaz y Richard Ortega son los que le han puesto los apodos a todo el mundo aquí en Macorí, a todos los vaquebolitos en Macorí. Entonces, cada uno tenía su apodo. Por ejemplo, había uno, Cara Blanca, ese era Aneudi, estaba Ojo, que era Anderson. A Richard le dicen el chiquito y le decían otro que ese me lo voy a ahorrar. Entonces, a mi amor, a Andrés Recio, primero le decían el culón. Sí, el culón. Y entonces luego, como era todo el mundo que mi amor es para aquí, que mi amor es para allí, entonces le está llamando mi amor. Bueno, pues saludo a Andrés, a Randy Fernández, a Jorge. ¿Usted sabe cuál era el apodo de Cristian? Cesar, la lengüeta. La lengüeta. Cesarín, Eduard, Pichardo, Winton y Yacel. ¿Y el de Luis Nelson? Boquepeje. Boquepeje, Boque. Mire, producción, abre un segmento aquí. Y dice, jugadores que debieron explotar y no explotaron del torneo superior. Aquí hay nombres que yo no coincido con eso. ¿Cómo cuáles? ¿Usted lo quiere hacer por orden o por lo que usted no coincide? Dígame. No, yo lo voy a leer porque si no... Dele. Doctor, un fresco. Dele. Del Juan Pablo Duarte. Jugador que debió explotar, dice producción. Gerardo de la Cruz. Ay, Dios mío, el doctor. El doctor. Mira, Gerardo, en los torneos internos del club Juan Pablo Duarte, era un verdadero comehombre. En los torneos donde tú lo llevaras, en el pabellón, si cuando eso hubiese existido la pastillita, quizás así él hubiese jugado. La pastillita tapa los nervios. Luciti, le decían, le da Luciti cuando ve las luces. Le decía, me acuerdo yo en aquellos tiempos, Gerardo, y yo, Gerardo fue de la dinastía. Ahora, yo gané con él, siendo él el armador en el barrial en el 2010. Yo recuerdo una anécdota. Yo recuerdo que yo tenía el aéreo de la Rosa. El aéreo, Juan de la Rosa era el armador, o sea, era el jugador de los rieles. Y Gerardo era jugador de Santa Ana, de los Yolala. Cuando yo asumo la gerencia del equipo, que tengo la primera reunión con Alexis Cruz, le digo a Alexis Cruz, yo quiero a Gerardo. Voy a dar el aéreo por Gerardo. Tú estás loco. Yo quiero a Gerardo. Y cuando le propongo el cambio a Estrella y Edwin y Elvis, que eran los que estaban al frente del equipo, le propongo el cambio. Inmediatamente me dijeron que sí. El aéreo estaba más cotizado. Este muchacho no iba a jugar porque estaba estudiando. Yo conversé con él antes del cambio y él me dijo que sí que iba a jugar. En el primer juego fue un desastre total. Que Joan Núñez, Mangú, que era el manager, tuvo que sacarlo de inmediato. Te imaginas, Alexis Cruz no me entró por el respeto que no tenemos. Pero Alexis Cruz se me paró adelante, que me miró de una manera que, si yo por lo menos pestaño, mire, me vuela por la tercera cuerda. Y yo lo único que le dije fue, aguanta, tranquilo, eso es miedo, eso se le va a pasar. Mire, después de ahí. Inclusive fue MVP de la final. Gerardo era muy... Bueno, con MVP, porque el MVP fue, escúchame, Fidel, yo sé que fuiste tú el MVP. Pero él y Fidel fueron los que se disputaron mediante los números. Bueno, mira, Gerardo de la Cruz, yo lo recuerdo como un muchacho, un armador inteligente, sumamente inteligente. Manejaba bien la pelota. Formó parte de la dinastía de aquel famoso equipo que tenía el Juan Pablo Duarte, que lo dirigió a Juan Pablo Duarte, que eran los pitbulls. Que duró muchos años, que aquí debiese otra vez armar un equipo, emular esa actividad. ¿Y con qué ya? Si los jugadores desde que tiran una pelota y por lo menos dar o quieren cuarto. Ah, ese es el problema. ¿Cómo? Yo fui a Guatero de los pitbulls y viajé muchísimo y ahí nadie cobraba un peso. Antes aquí, bueno, yo, mi hijo, Alexander, hizo un equipo y nosotros duramos la pandemia y parte después de la pandemia, saliendo a jugar. Inclusive los muchachos tiran a cada rato que quieren volver otra vez. Ahí había un grupito muy bueno. El equipo estaba conformado por Lewy Castillo, Leder, Mi Tejada, La Rabia. Estaba Adonis Santos. Eso hace falta. Alexander. ¿Quién más estaba ahí? Emil Mosquea. Ahí estaba Eduard García, el coreano. Eso hace falta. Anthony de Jesús, Soriano. Simpson, Claudio Ortega. Ese equipo nosotros fuimos a Villarribas. Nosotros fuimos a Cotuí. Nosotros fuimos a Pimentel. Nosotros fuimos a Tenares. Nosotros fuimos a Castillo. Nosotros fuimos a Salcedo. Fuimos a Cotuí en varias oportunidades. Allá jugamos primero con un equipo normal, le dimos una pela y después nos guardaron la selección de Cotuí. Pero ese equipo hace falta. Mira, los Pitbull no habían perdido un juego. Y ya tenían tiempo. Yo recuerdo. Y viajamos un día a la capital a jugar y allá nos guardaron nada más y nada menos que a Jack Maico. Sí, yo recuerdo eso. Hubieron una salsa. Pero hace falta. Esto es de Gerardo, formó parte de esa cofradía. Pero en realidad quedó a deber en el torneo superior. Quedó a deber. ¿Quién más te tiene ahí? Aquí me pasan a Leonardo, el difunto Leonardo. Yo no puedo hablar mucho de Leonardo. Ay, es el de San Martín. Sí, que lamentando el caso lo perdimos al tiempo. Ese muchacho no es que no explotó, es que no lo dejaron explotar. Porque yo entendía que él tuvo un buen año viniendo de la banca con San Martín. Luego pensamos y entendíamos todos que el próximo año iba a ser el año del explotar. Ya se contaba con él para muchas cosas en San Martín. Y lamentablemente, trágicamente, perdió la vida en un incidente ahí en un establecimiento comercial de acá. Y de verdad que, mira, yo tenía mucho que no me acordaba de ese nombre. Me da nostalgia. Yo no puedo hablar mucho. Buen muchacho, buen atleta, unas condiciones impresionantes, defensor natural. Tenía un brinco. Sí, un brinco espectacular. Yo a Leonardo y lo dejé. O sea, los muchachitos éramos contemporáneos, jugábamos en categoría menores. Pero en sus tiempos ya el superior ya yo estaba fuera del país. No puedo hablar mucho, pero producción me lo pasó aquí. Yo conozco a la familia, muchachos, y que Dios lo guarde. Sí, que Dios lo guarde. Dicen que quedó a deber. Otro aquí. Este es el primero que yo no estoy... De acuerdo. De acuerdo. Ken Junior Tejada, de Máximo Gómez. No estoy de acuerdo. Ken Junior se vendió en un momento como el Alan Iverson del torneo superior. Ken Junior se esperaba, y yo era uno de los que entendía, que Ken Junior iba a ser algo extraordinario a nivel superior. Él tuvo un buen año. Pero hay una situación que yo no la logro entender todavía. La que te estoy diciendo. ¿Cómo es que si tú tienes un buen año y tú tienes una expectativa creada por la fanaticada, por los cronistas, por los dirigentes, por los dirigentes de tu club, de que tú eres tan bueno y tú tienes un buen año, al año siguiente te traen un armador de refuerzo? Te traen ayuda al Ramírez. Entonces ya lo delegaron al banco. No, no entendí esa parte. Y no un año le trajeron ayuda como tres años. Tres años consecutivos. Entonces, dice... Ken Junior luego de eso se convirtió a la religión del cristianismo. Lo veo muy bien, lo veo por ahí. Se metió en familia. Él es esposo de una joven muy seria, trabajadora, amiga mía. Aparte de eso, él es tremendo muchacho, trabajador, profesional, una adicción y un trato a la hora de hablar. Excelente persona. De hecho, yo tengo una anécdota. Yo viví unos buenos momentos con Ken compartiendo como jugadores. Porque también en el 2003, cuando Santana fue campeón, se hizo la Copa de Campeones en Moca, que también ganamos allá. Y de aquí nos llevamos, reforzamos el equipo, nos llevamos... Ken Junior estaba ahí, nos llevamos a la lengüeta, nos llevamos a Anderson, a Juan de Dios, y nos llevamos ya a quién? A Eddie Guizarre y Padre. Se nos lesionó bajando cocina porque había una... Eso es varias anécdotas cuando uno jugaba. Pero no voy a acuerdo. Eso pasa también. No voy a acuerdo con eso. ¿Tú sabes por qué yo sí? Es que no lo dejaron. Porque es que el sabor de boca que él nos dejó en ese año bueno... Cónchale. Entonces yo no entiendo cómo al año siguiente trae... ¿Qué gerente era que estaba ahí? ¿Qué al año siguiente trajo yo él? Es lo que yo digo, no es culpa de él. No, no es culpa... Bueno, pero si a eso vamos, lo de Gregory tampoco fue culpa de él. O sea, perdón, lo de Gerardo no fue culpa de él, ni lo de Leonardo tampoco. No, pero a Gerardo le dieron tiempo. Sí, pero no fue culpa de él. Él no tiene culpa de no tener dominio escénico, o sea, de ese pánico escénico. Eso no es culpa de él. Bueno. Yo le voy a poner un ejemplo a usted. Hay un jugador muy subestimado, muy subestimado, a nivel inclusive de la NBA. Y cuando digo subestimado, porque hay personas que dicen que él llegó a ser el capitán del equipo de Sacramento y venía del banco y no tiraba, y que no tiraba. Yo tengo información de que Francisco García tenía que beberse una pastilla, un relajante antes del partido, porque sufre de pánico escénico. Sí. Sí. No sabía. Sí, sí yo vi que le pasaron muchos jugadores que empezaron por debajo, detrás de él, en la NBA. Él sufría de eso y él tenía que beberse un medicamento antes del partido para poder accionar. Bueno. Sí. Otro aquí en la lista. Aquí me duele, porque aquí son dos que son míos los que vienen en la lista. ¿Cuáles son esos? Pero ¿y cómo este muchacho conoce ese nombre? Porque era muy muchacho, y te lo dijeron. No, lo que pasa es que le ponen a averiguar, le ponen a averiguar y tienen contactos. Ernesto Álvarez. Ay, Dios mío. Hice muy para atrás. Pero Ernesto hizo el superior a los 14, 15 años, creo que fue. Ernesto jugó con el Juan Pablo Duarte. Es más, la primera vez que yo fui al torneo superior, fue a ver a Ernesto. En realidad. Desesperado mucho. Ernesto jugó con Máximo Gómez también, el superior. Desesperado. No tuvo un año, digamos, pero me duele que esté aquí en esta lista. ¿Quién más está ahí? No voy de acuerdo con ese que viene ahí tampoco. ¿Por qué? Primero es mi compadre. ¿Pero quién es? Ah, pero que no, pero... Ah, pues vos. No, no, espérese, espérese, porque estamos mal. Nelson David Usman. No, 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 es que estamos mal. Estamos mal. Porque sea su compadre, o sea, amigo suyo, en llave suyo, usted tiene que ser aquí imparcial. Pero Daniel. Porque ahí yo hablé, por ejemplo... Los años que jugó, jugó bien. Ahí yo hablé, por ejemplo, de Gerardo de la Cruz. Ese es mi hermano ese. Mucho respeto le tengo a Gerardo. Ahí yo hablé de Ken Junior. Ken Junior yo le tengo un cariño, un afecto impresionante a él y a su esposa. Dos personas trabajadoras, personas religiosas, dos personas que son dignos de admiración. ¿Tú crees que Daniel Nelson, David Usman, quedó a deber? Claro que sí, claro que quedó a deber. ¿Cómo es que un jugador? Daniel fue, creo que hasta Quinteto o sexto hombre cuando Richard se lesionó. Ah, hombre no, por Dios. No, hombre no, creo que es Hugo Vier. Mira, si David debe decir, David debe decir, guardando la distancia X, pero David Díaz debe decir que Daniel Jordan ha sido uno de los nativos de aquí que mejor lo ha defendido. Ah, porque usted se está concentrando nada más en la defensa. Pero eso, pero tú... No, hombre no, por Dios, por Dios. Pero es un complemento. No, quedó a deber, no, quedó a deber. Quedó a deber, ¿dice tú? Quedó a deber, quedó a deber. Bueno, yo era, señores, pero yo iba al torneo de la zona cuando el torneo de la zona era de verdad, cuando la zona era de verdad y era un espectáculo que él montaba noche tras noche. Daniel era increíble ahí abajo. ¿Eh? Y no, y categoría menor la mató toda. Y en la categoría menor eso era algo impresionante de ver. Otro que está aquí que dice que quedó a deber, Joaquín Sánchez. El Pollo, sí, también. Arias El Pollo. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Quedó a deber en el superior. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. El Pollo yo me acuerdo en un, ya no hay más. De él en mente en categorías menores, muchachos. ¿El Pollo? Sí. No, pero el Pollo tenía, el Pollo agarró, no debarató. Y después, ¿qué pasó? Ahora, ¿usted sabe dónde él juega? Ah, él jugó. Él es miembro de la selección, él jugó con la selección de discapacitados. Y Jesús. Pero no, él tiene una, él me cuenta algo, a mí me da mucha risa. Yo inclusive años, porque somos muy amigos, con los años, y él hace algo que a mí me da mucha, mucha jocosidad. Cada vez que lo veo le digo, ¿cómo era que tú hacía? Digo, que él hacía así, así que va a jugar. Va a jugar. No, 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 eso no se hace. Perdón, no, eso no se hace eso. Pero, en fin. Mire, ojalá el... Producción, ¿cómo vamos? ¿Queda un minuto? Un minuto no queda. ¿Cómo va a ser? El tiempo pasa rápido aquí. ¿Y Cristian quedó de ver en el superior? Nunca. Si me pone eso a Cristian, me paro y producción tiene problemas conmigo. Cristian debe ser jugador. Cristian es el jugador nativo de nosotros. No, Cristian, ven acá, Cristian. Cristian entra en el renglón de la época dorada. Sí. Entra ahí, y la gente dice, ah, un maco. ¿Y Juan de Dios quedó de ver? No, no, tampoco. Tú respiro, dame el favor. Tampoco. Juan de Dios es lo que se retiró muy a destiempo. Juan de Dios es lo que tuvo un problema, nada más. Estuvo mala suerte. Que estuvo en San Martín, cuando en San Martín estaba Anderson. No, porque eran emociones diferentes. Está bien, pero los ojos de todo el mundo. El tema de Juan de Dios, porque Juan de Dios, inclusive yo recuerdo que practicó con el equipo de los indios dos veces. Y hizo el equipo las dos veces. Y no estuvo en roster ninguna de las dos veces. Los ojos de todo el mundo. La primera vez lo mandaron a buscar para entrar a la oficina de Fabio a firmar. Y se había ido, adivine a qué. ¿Qué? A beber agua para su casa. Y una vez, y una vez, bajando cocina, calentando, saltó e incrustó esa mano así en el aro y se abrió luego de darle punto. Ya ahí se abrió. No, pero Juan de Dios no... Ahora, a mí me cuentan, no sé si es verdad. ¿Qué? Que él salía de la práctica de San Martín del pabellón a pie para su casa de Beagua y volvía. No, tampoco así. Yo digo que él no tuvo suerte, porque al él jugar en el mismo tiempo con Anderson, todos los... O sea... Los ojos estaban en con Anderson. O sea, todo era Anderson y lo que él hacía a veces, no siempre, porque era difícil que el trabajo de Juan de Dios pasara por desapercibido. Pero a veces pasaba por desapercibido, porque es que lo de Anderson era tremendo. ¿Y el difunto de la Pirina? La Pirina hubo joven también, el superior y no... La Pirina debió estar en ese letal, el difunto debió estar ahí. ¿Y Juan Carlos Gutiérrez, el Boscú? No te podría decir también... ¿Cuántos atletas buenos hemos perdido, man? ¿Cuántos atletas buenos hemos perdido? Pero ese debería estar en esa lista. Yo, de manera personal... Se mataba en los torneos internos del Duarte. En el torneo de aquellos tiempos donde jugaban los Piratas, los Pitbull, el equipo de allá abajo de Gallinero, los Huifu. En los Huifu, sí, en los Pitbull no estuvo. No, 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 que jugaban esos equipos en ese torneo. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, lo que es Juan Carlos, otro difunto, Manuel Madera, la Pirina... O no, la Pirina, yo lo hago ellos dos. Yo no puedo decirte, Leonardo, porque jugábano juntos, pequeño. Yo me fui y no vi su crecimiento. Yo lo digo porque la comparación que se hacía y los mashops que todo el mundo iba a ver a esos torneos del Duarte eran entre Manuel Madera, difunto, y Juan Carlos. Entonces, Manuel Madera llegó a establecerse en el superior y Juan Carlos no. Aunque Juan Carlos muy joven. Por ejemplo, José, José Mejía, Peña, Peña, yo recuerdo en las categorías menores nuestras, en el Duarte, si mi memoria no me falla, duramos varios años, inclusive amanecí preso yo, a él el Kiki fue y lo buscó y me dejó a mí amanecer preso. ¿Usted sabe que él tiene sangre de un NBA? Claro, hermano. Hermano de Francisco García. Una vez, por varios años, el equipo bueno del Duarte eran Miguel Salomón Díaz, Picarín, el hermano del doctor Adalberto, era el armador de nosotros, yo, me menciono de segundo porque yo era Diqueldo del equipo, Juanjo, Manuel Madera y Juan Carlos. Y detrás salía José, era nuestro tercer hombre que era asistente y nosotros ganamos, ganamos un infantil, ganamos un juvenil y después nos trajeron a Víctor La Totola. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí, sí, sí. Y ganamos también allá abajo. O sea, era un grupo, pero yo me fui, salí del país y lo dejé a todos ellos, no pude ver, no pude disfrutar su crecimiento en el torneo superior. Pero, cuando regreso, y lo poco o mucho que escuchaba allá, lo que escuché fue que Manuel rompió y José, todavía había José ayer y me dijo que iba a jugar. Sí, José va a jugar. O sea, me dijo que... Ahora, lo que pasa con José, lo que pasa con José es lo siguiente. José es muy inteligente. Muy inteligente. Él va a jugar por la inteligencia, no por las condiciones. Él estaba jugando en el torneo de Cahubi. Él va a jugar por la inteligencia, no por las condiciones. José tiene 35 años. José está medio gordito. De los 86 años. Tiene pancita y demás. Él se pone ready rápido, pero la cabeza que tiene José, la inteligencia y que José... ¿Quieres que le diga una cosa? José Mejía es un jugador de momento. Jugador de momento. Un jugador que cuando se enciende hay que cogerlo con pañitos tibios. Con pañitos para no encamarse. Cuando se enciende, se encendió. Pero se te enciende por dos o tres minutos. Pero en esos dos o tres minutos... Da. Da y se roba a la fanaticada. No quedó a deber. No, no, ese no. ¿Y usted se atrevió a mencionar a José? No, yo lo estoy mencionando porque eran de mi grupo. Cuidado. Y yo no pude disfrutarlo. Yo no pude disfrutar a José. Yo no pude disfrutar a Manuel. José, inclusive yo recuerdo que hubo un año en el que el Duarte ganó por el trabajo de José. Y recuerdo un año en el que el Duarte perdió por el trabajo porque José se lesionó. No, pero a Santana le ganaron a José. Yo más que yo vi ese logo por YouTube. José ha sido tal, José ha sido tal que inclusive hasta el capitán del equipo es y todo eso. Que eso es mucho decir. Que ser capitán de Pablo Duarte es mucho decir. Pero, en fin, esos jugadores me los pasó producción que ahorita se... Ahí faltan unos cuantos más. Yo les puedo mencionar unos cuantos más. No, no, deja eso para el otro jueves. Deja eso para el jueves. Para el otro jueves. Miren, además, después del 31 que inicia el torneo vamos a hacer el programa en vivo. Sí. Porque queremos darle participación a ustedes, a los que comentan en la caja, a los que hacen comentarios en la caja de comentarios, a los muchachos del chat y a todos, que hagan sus comentarios y así podemos compartir un rato. Así que ya ustedes saben, esperamos que lo hayan pasado bien. Las informaciones que tenemos actuales del torneo superior son las que... El rumor que anda de que Santa Ana y Máximo Gómez pueden estar atravesando una crisis en base a sus refuerzos porque está a ley de una decisión de esos muchachos marcharse a Venezuela. Y si se marchan, como digo, hay una preocupación porque estamos a ley de cinco días para iniciar lo que es el torneo superior con refuerzos Franco Macorizano. Hoy no hay prácticas. Hoy no practica nadie. No, hoy juega la selección. Hoy juega la selección. Toque de queda. Y todo el mundo está esperando eso para ir a... ¿Verdad? A ver la... Hay que ver ese juego. La selección accionar. Ahí tendremos la oportunidad de ver el dominicano. Volver a verlo. Volver a ver, sí, lo vimos, ¿verdad? Mira, quiero aprovechar, no irme antes de saludar. Quiero saludar a Jeury Sánchez. Quiero saludar al Bombi Estrella. Quiero saludar a Berry Echar. Déjame ver quién más. Mercedes Luciano. Wellington Castro. Quiero saludar a Darwin Hernández. Perdón, Darwin Enríquez. ¿Sabes quién es ese, verdad? No, ¿quién es ese? No, se vive frente a la cancha. Duarte. Ah, sí, 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 sí. Claro. Un saludo a mi hermano, Dios mío. Uno, imagínese. Quiero saludar también a Josué. Quiero saludar a Capitán Skin Ladder. Déjame ver quién más. Aquí está. O'Neill, que siempre está aquí también. O'Neill. Quiero saludar aquí a mi hermano, Miguel. Déjame ver quién más. Emmanuel Fernández. Robert James. O'Neill Rosario, mi hermano O'Neill. Este programa, parte de este programa. O sea, él es parte importantísima de este espacio. Nos da seguimiento. Nos da muchas ideas. Cuando tú hablas con él, pregúntale a él. No, yo hablo con él todos los días. Bueno, pues tú ahorita, cuando tú hablas con él, tú le preguntas allá en la ciudad de Nueva York un día. Se emborrachó. Me dio un humo. Y yo tuve que bañarlo. Y durmió conmigo en mi cama. Y me lo llevé para mi casa. Lo tuve que bañar. Lo tuve que acotarlo en cubrecito, vestirlo, bañarlo y acotarlo. Víctor Inver, saludos. Randy Fernández, mi hermano, saludos. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que ni me acuerdo físicamente de Randy. ¿De Randy? Yo creo que ni me acuerdo. Ese sí es mi hermano. Luis Manuel, saludos. Yandri, saludos. Oneifi también está por aquí. Mira, parte de producción. Manuel Nicolás Sánchez. El chocolate sexual. Hay mucha, hay mucha gente, hay mucha gente. Darvin Santos. Déjame ver. Jolfi Estrella. Claudio Antigua. Déjame ver quién más. No voy a seguir. Junior Rosario. José Smil. Los muchachos de Críticos del Deporte. Pascual Reynoso. Archie González. No puedo seguir. Son demasiados. Son demasiados. Te voy a dar una idea para mañana. Mañana es viernes, ¿verdad? Como es el viernes y queda sábado y domingo, que no va a haber programa por el fin de semana. Mañana vamos a crear un chat para los fanáticos. Se llame Calentando el Superior. ¿Nitido? Mañana lo vamos a traer para que todos, lo vamos a mandar el enlace. El que quiera se inscribe. Para que ahí también compartamos. Luego del programa compartamos. Intercambiemos ideas. Excelente idea. Me gusta. Todo eso mañana. Vamos a hacer un chat. Se llame Calentando el Superior. Me gusta. Así que ya ustedes saben. Nos vemos mañana viernes. Que pasen la vida en bendiciones. Y que tengan buen apetito. Que tengo hambre. Bye, bye. Las predicciones del Brujo Changó. Vuelve el Brujo Changó. Tenemos predicciones. Cosa nueva. Del torneo. Superior. Y acaba de llegar una información. Que San Vicente. Acabo de contratar los servicios. De ley ni de tejada. La rabia. 30 mil pesos. O la serie. Regular. El Brujo Changó. El Brujo Changó. Pendiente a las siguientes publicaciones de su Brujo Changó.